La SUTRAN y la Municipalidad de Ate llegaron hasta la planta de revisiones técnicas de Lidercon, ubicada en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y José Carlos Mariátegui, para clausurarla de manera definitiva. Sancionar a Lidercon Berusa con la cancelación de la autorización e inhabilitación definitiva para obtener nueva autorización. Es decir, no pueden emitir ningún certificado, no pueden funcionar y además, dice, inhabilitado definitivamente para obtener una nueva autorización. Como se recuerda, esta planta ya fue clausurada meses atrás, como advertencia. Sin embargo, la subgerente de fiscalización de Ate señaló que la empresa no cumplió con obtener la autorización sectorial y tampoco levantó las observaciones antes dadas. Personal de SUTRAN y de la Municipalidad de Ate procedieron a colocar los avisos de clausura, pese a la negativa del representante de la empresa. Para evitar que esta vez no vuelva a funcionar, las puertas de la planta de Lidercon Enate fueron totalmente soldadas de manera definitiva.